Hoy te contamos los ingredientes para una comunicación asertiva con tu adolescente. Ponte en los zapatos de tu adolescente. Mira la situación desde su punto de vista y no desde el tuyo. Escucha las necesidades de tu adolescente. ¿Cómo lo puedes hacer? Observando su comportamiento. Ese comportamiento te habla. Su enojo te está diciendo que está reprimiendo sus emociones. Observa y vas a encontrar su necesidad. Habla con calma y sin interrumpir. Yo sé que muchas veces te va a dar ganas de dar un consejo y opinar. Pero lo mejor en este momento es que mantengas tu boca cerrada y escuches más para realmente descubrir lo que está queriendo decirte tu adolescente. Conecta antes de corregir. Sé que muchísimas veces hay momentos difíciles en que queremos decir lo que no está bien a nuestros hijos. Sin embargo, es importante conectar con ellos para que el mensaje se dé y el aprendizaje se active. Así que recuerda tener un momento de risas, de abrazos o simplemente de mirarse a los ojos.